Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Déjala! Hola, buenos días, tardes y noches a todos los que nos están viendo en este Espacio Exmormón. En esta ocasión de domingo de ayuno y testimonio, pero esta vez va a haber un testimonio sin ayuno, nos encontramos con nuestro amigo Omar, que es un miembro de la Iglesia inactivo aún. Y bueno, por la parte que me toca, pues debo decir que vengo leyendo los comentarios de Omar hace muchísimo, muchísimo tiempo y me da una alegría enorme verlo ya de una vez, ponerle cara, porque siempre he estado viendo los comentarios y contestándole, y él súper respetuoso y todo. Y bueno, ahora se ha animado al fin a compartirnos su experiencia, que por las pocas pinceladas que nos ha estado compartiendo, que me ha estado compartiendo, es bastante amplia, bastante larga. Y pues nada, muy bienvenido Omar, encantada de conocerte, al fin. Primero quiero agradecerte María Magdalena por el tiempo, porque tú, como tú bien decías, hace bastante tiempo que yo venía viendo los videos en los que tú compartes conocimientos, experiencias de otras personas, y en las que siempre estás hablando desde tu visión y lo que has aprendido, siempre con respeto y con altura de miras. Y además que compartes desde tu propia experiencia, que es lo que finalmente a uno le importa. Entonces, independiente que yo ya había visto tu cara, sabía que había partido tu compañero de vida, sé que eres de otro país, pero que estás allá en Europa, y también te había dado las condolencias en su minuto, independiente de que tú no habías visto mi cara. Así que primero agradecerte la confianza, el tiempo, porque sé que tuviste que hacer ajustes. Y ante todo eso, lo primero. Me presento, soy Omar Elías Valenzuela, tengo 49 años, nací en Santiago, pero actualmente tenemos nuestra casa en Casa Blanca, soy soltero. Casa Blanca es una comuna de Valparaíso, donde solo hay una iglesia, asisten como un poco más de 100 miembros, pertenecemos a Valparaíso, que es donde hay una estaca, y es una estaca súper grande en territorio y bien diversa con respecto a las personas que allí participan. También debo decir que tengo tres hermanas, yo soy el hijo mayor, tengo tres hermanas, nueve sobrinos y mi madre que está viva. Actualmente soy miembro de la iglesia, soy voluntario en el hospedaje del Templo de Santiago, en el Centro de Familicer, los días sábados, desde la mañana, desde las ocho y media, nueve, hasta las seis, o un poco después de las seis, con otras compañeras que tenemos. Es un voluntariado gratuito que hacemos de manera voluntaria. También asisto al Templo continuamente desde que puedo hacerlo, porque estuve excomundado 21 años y me bauticé hace poco más de un año. Eso es lo que podría decir como introducción. Por segunda vez, sí. ¡Wow! Tremendo el resumen, sí. Entonces, empecemos por este viaje del tiempo, ¿no? Coméntanos, ¿hace cuánto conoces la iglesia? ¿Cómo? Y a partir de ahí, ¿cómo se va desarrollando todo? Bueno, quisiera señalar, en primer caso, que desde niño, con mi madre, éramos católicos, participábamos en las típicas procesiones que se hacían del mes de María. Ella desde pequeño nos enseñó a rezar, así que teníamos un, con mi hermana Anabela, teníamos un Jesucristo en la habitación de plata y entonces nos arrodillábamos y rezábamos el Padre Nuestro. Cuando mi madre conoció a los testigos de Jehová, dicho sea de paso, fuimos testigos de Jehová hasta el año 90, cuando conocimos la iglesia mormona o iglesia de Jesucristo de los Santos, el último día, como les gusta que se les diga ahora. Nosotros le rezábamos a Jesucristo el Padre Nuestro y íbamos al mes de María, éramos muy creyentes porque, claro, cuando uno es niño la mamá lo lleva. De pronto no siempre queríamos ir, pero íbamos igual y éramos muy respetuosos. Salíamos a predicar, éramos católicos. Luego mi mamá conoció a los testigos de Jehová, empezamos a tomar el estudio bíblico, salíamos a predicar con mi hermana, con mi madre. Éramos muy participativos en todas las reuniones, como normalmente son los testigos de Jehová. Participamos en distintas congregaciones porque nos fuimos cambiando de casa y ahí fue cuando se suscita el cambio, porque en el año 90, en el 31 de julio, en esa época, ya no habíamos cambiado algunas veces de casa y había una muchacha que a mí me gustaba que se llamaba Claudia Orellana. Y nosotros vivíamos al frente de una iglesia mormona que en ese tiempo era la rama de las industrias Estaca San Miguel en Santiago de Chile. Pero como nosotros habíamos sido testigos de Jehová, no bautizados, en mi caso con mi hermana no éramos bautizados, sino que se les decía asociado a aprobado, que significaba que podíamos predicar, hacer estudios bíblicos y éramos considerados como parte de la congregación sin ser bautizados aún. ¿Cuánto duró esa etapa de testigos de Jehová? Estuvimos desde los 80 hasta el 31 de julio del 90 que llegué a los mormones. Íbamos a tres reuniones en la semana porque los testigos de Jehová, como tú bien sabes, uno va en ese tiempo y va a tres clases en la semana que eran en el mismo salón o en una casa, había que estudiar las lecciones. Por ende, allí fue donde yo aprendí la rigurosidad, el compromiso, que si decía así era así, que aunque lloviera, hubiera trueno, relámpago o terremoto, uno igual participaba en la predicación y en hacer lo que se había comprometido con Jehová, que en ese tiempo le llamábamos a Dios. Tremendo, tremendo. ¿Y cómo llega la iglesia mormona a tu vida? Como te había explicado, en una de estas veces que nos cambiamos de casa, que casualmente fue cuando mis padres se habían separado hace poco tiempo y habían regresado, entonces vivíamos al frente de una iglesia mormona. Era la que yo decía de la rama de las industrias. Pero como siempre los testigos de Jehová habían enseñado que los mormones eran la iglesia del diablo, entre otras cosas, entonces nosotros no le prestábamos atención. Y como esta muchacha a mí me gustaba, ella pasó a mi casa y yo fui con ella a la iglesia. Debo decir que en cuanto a construcción y amabilidad, la gente es muy similar en cuanto a amabilidad a los testigos de Jehová y mormones. Pero las iglesias mormonas siempre son más grandes, tienen un espacio de salón de fuego, salas de clase que no pasan los testigos. Apenas yo ingresé a la iglesia, me gustó. Entré, tenía un rico aroma, fueron súper amables. Llegamos a la mutual ese día, que era la clase esta de jóvenes, actividades para jóvenes y señoritas en ese tiempo que era muy diferente a como es ahora. Me quedé, me quedé, me gustó. Y al día siguiente seguí yendo a seminario y de ahí, junto a mi hermana Anabella, investigamos casi durante un año. Íbamos de lunes a lunes a la iglesia. Seminario, la mutual, visitar a los menos activos, nos juntábamos con los miembros de la iglesia, íbamos a noches de hogar, parecíamos más miembros que los miembros. Así fue como conocí la iglesia mormona. Esta niña dejó de ir y yo seguí yendo a la iglesia. Claro, ya te enganchó por otro lado, entonces. Absolutamente. Independiente de que tenía mis reservas con respecto al libro de mormón, doctrina y convenio, porque ya habíamos aprendido los testigos de Jehová, que había solo un libro aprobado por Dios que era la Biblia. Pero justo llegamos a seminario cuando se estudiaba doctrina y convenios. Y en ese tiempo todo lo que eran actividades de joven era muy entretenida porque competíamos con la escritura, a buscar la escritura más rápido. Habían actividades de teatro, baile. Entonces nosotros íbamos a todo, absolutamente a todo. Claro. Y en esa actividad íbamos a la iglesia el día domingo a visitar, como te dije, parecíamos más miembros que los miembros. Y como vivíamos al frente, entonces en realidad teníamos la posibilidad de poder ir y pasábamos a buscar gente, a dejarla. Wow. Sí, sí. Realmente la interacción social que se vive en la iglesia en cuanto a las actividades es súper entretenida. No nos extrañe que haya mucha gente que vaya solo por ese ambiente que se cree en la iglesia. Como bien señalas tú, te hacen sentir parte del grupo, más aún nosotros que veníamos de otra secta o religión. Secta para mí, para los demás religión, soy respetuoso. Si los demás quieren que les diga religión, religión. Entonces, claro, nos sentíamos muy a gusto, nos gustaba lo que estábamos aprendiendo. Nos llamaba la atención porque habían algunas cosas que no nos cuadraban, pero nosotros como dominábamos mucho la Biblia con mi hermana, nos hacían dar la oración y la dábamos como la hacían los testigos, dirigiéndonos a Jehová y no al Padre Celestial. Pero poco a poco, los misioneros siempre nos recibimos las charlas muchas veces y nosotros, yo como que me escondía un poco de ellos porque yo no quería bautizarme. En el intertanto del salón nos mandaron a llamar. Nosotros seguíamos yendo al salón de vez en cuando y nos mandaron a llamar porque al ser asociados o aprobados, nosotros en cierta manera estábamos autorizados para predicar y éramos parte de la congregación de los testigos de Jehová. En ese tiempo la congregación se llamaba La Castrina. Estabas jugando a dos bandas entonces. Claro, pero es que era mi madre la que iba a los testigos de Jehová desde cuando éramos niños. Yo cuando ya era adolescente seguí tomando, predicando ya no tan seguido y seguí tomando el estudio bíblico que se daba. En este caso era un libro que se daba de los jóvenes preguntan. Entonces la verdad que yo, los hijos somos, en esa época los hijos, no digo que ahora no, pero yo siento que los jóvenes de antes o los hijos de antes éramos muy respetuosos. Si la mamá decía no, era no, te miraban y te miraban. Y si uno no hacía caso, te pegaban obviamente como correspondía y estoy de acuerdo. Hoy día los jóvenes y los niños hacen lo que quieren y tú no les puedes decir nada. Al otro extremo, ¿verdad? Exacto. Entonces seguimos con el estudio y cuando nos dimos cuenta que nos gustaba estar acá en la iglesia mormona, hablamos con ellos y ellos públicamente dijeron que ya no éramos asociados aprobados y ahí fue cuando ya los misioneros tanto insistieron que nos bautizamos. En el intento que insistieron, obviamente volvimos a tomar las charlas, oramos, cumplíamos los compromisos que en ese tiempo eran las seis charlas de orar, ayunar, leer la escritura, los desafíos que nos iban dando. Entonces en el fondo nosotros estábamos muy ligados a lo que era el mormonismo. Bueno, no era que nosotros nos quedamos ahí porque íbamos a fiestas, actividades, teníamos amigos. No, sino porque finalmente nosotros teníamos un testimonio de la veracidad del evangelio y que después al minuto de bautizar no nos dimos cuenta porque uno poco a poco después va entendiendo que es el espíritu finalmente el que te hace sentir en base a los frutos del espíritu y eso que tú ya sabes. Sí, y en cuanto a la pregunta que se suele hacer para bautizarse y para empezar a hacer los convenios con la iglesia y con el evangelio, bueno, según ellos, ¿tú qué tipo de confirmación recibiste? ¿Fue emocional? ¿Preguntaste en oración? ¿Cómo fue ese paso para sentirte parte de...? Sí, como te había dicho, nosotros habíamos llegado al 51 de julio de 1990 y llegamos cuando se daba dos tines y convenios. Por ende, estudiamos la mitad de dos tines y convenios, la historia de la iglesia. Además, íbamos a las clases de principios del evangelio todos los domingos y a las reuniones. Fuimos a ver al profeta cuando vino a Santiago. Entonces, habíamos tenido reuniones donde habían podido sentir que esa persona era especial. Habíamos tenido sentimientos que se ligaban al Espíritu Santo, pero que nosotros con mi hermana no le dábamos esa respuesta, que era una confirmación. Nos sentíamos bien, pero para nosotros no era una confirmación de que eso era verdad. Al año siguiente, en el 91, comenzamos a estudiar el libro de Mormón. El libro que es la base del mormonismo. Entonces, nosotros, en ese tiempo, mis papás estaban en el proceso de separarse. Entonces, se separaron dos veces, pero en el año 90 fue uno. Entonces, la iglesia, para mi hermana y para mí, terminó siendo una familia. Nosotros encontramos cobija allí. No porque la casa no la tuviera. Habían dos niñas pequeñas en ese tiempo, mis hermanas menores, que también las llevábamos a la iglesia. Pero debo decir que en la iglesia encontramos contención, amor, una familia. Y pudimos encontrar allí todo lo que en la casa, de pronto, no había las diferencias. Porque mi papá a veces llegaba, otras veces no. Había mucha dificultad. Entonces, la iglesia, en cierta manera, nos dio esa contención que fue tan necesaria en esos tiempos. Entonces, como vivimos todos dentro de la iglesia, no necesitábamos mirar hacia afuera. Y los principios eran los mismos que los testigos de Jehová, salvo el tema doctrinal, digamos. Porque había que obedecer lo mismo, no tomar, no fumar, drogas, etc. Entonces, ¿qué fue lo que nos hizo sentir la confirmación? Perdona que me haya extendido. Fue como te dije. Llegamos cuando estudiábamos la historia de la iglesia, doctrina y convenio. Participábamos en la iglesia de lunes a lunes. Y luego, al siguiente año, en seminario, en el 91, teníamos el libro de Mormón, el estudio. Y nosotros, con mi hermana, que somos los mayores, íbamos a sacarle el número al médico, a mi hermana. Entonces, llevábamos el libro de Mormón para leer. O sea, nosotros siempre estábamos leyendo el libro de Mormón. Leíamos la lección. O sea, éramos muy... Era como los testigos, que a ti te enseñan, usted lee esto, se prepara. Nosotros habíamos preparado a las clases de seminario. Entonces, leíamos el libro, estábamos compenetrados, fuimos aprendiendo, fuimos cambiando nuestras palabras a utilizar también, porque ya estábamos acá, aún sin bautizar. Orábamos, pero yo todavía no recibía respuesta. La que recibió respuesta primero fue mi hermana Anabela, y ella fue la que decidió bautizarse primero que yo. Yo después me di cuenta que yo había tenido este testimonio desde siempre, porque el primer día que yo puse el pie en la iglesia, yo sentí algo especial. No sé, no sé si fue por la iglesia misma, el aroma, la amabilidad de la gente, o lo que nos enseñaron, pero yo me sentí como en casa. Sentí que ese era mi lugar. Te soy súper sincero. Pero fue un sentimiento. No podría describir cuál fue el sentimiento, pero lo tuve. Y luego, al minuto de bautizarnos, nosotros ya teníamos un testimonio, y nos acompañó casi todo el barrio. Nos hicieron una bienvenida. Fue muy bonito. Entonces, siempre nos sentimos muy parte. Y como te dije, también había problemas familiares. Entonces, la iglesia supo llenar todos los espacios necesarios. En ese tiempo, acá también en Santiago de Chile, habían algunos grupos subversivos y ponían bombas en las iglesias. Y en la iglesia a la que nosotros asistíamos, la habían puesto una o dos veces. Se rayaron la iglesia, llegaron los encapuchados, nos sacaron a los jóvenes, nos pusieron en una sala. O sea, igual vivimos experiencias de alguna manera que las religiones usan para decir que ibas a ser perseguido y todo eso. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, todo se juntó para que finalmente se diera todo. Así fue. Confluyó todo para, vamos, que sintieran que, bueno, habían encontrado al final su lugar. Nuestra verdad, nuestro hogar, tú lo dijiste. Sí, sí. Bueno, y de esos años 90 a esta parte ha pasado muchísimo tiempo. ¿Y cómo ha sido tu historia, o sea, tu experiencia en la iglesia todos estos años? Hasta llegar al momento en el que te excomulgan, me parece. Sí. Sí. Como te dije, terminamos, me gradué de seminario, era como el niño símbolo, porque yo siempre fui muy participativo, muy participativo, visitaba. Como habíamos sido testigos de Jehová, con mi hermana llamaba la atención porque saludábamos a todas las personas. En la iglesia no, toda la gente es muy de saludar a todos el día domingo. Pero nosotros en el salón se te enseña que tú vas saludando fila por fila a todas las personas y que si hay niños, saludas a los niños. Entonces nosotros saludábamos a todos. A todos. A todos. Y hermanábamos, eran muy hermanadores, poníamos el himno, mostrábamos la escritura, le llevábamos a la clase, le mostrábamos la iglesia. Lo que habíamos aprendido, los testigos. Por eso yo siempre he dicho acá en los mormones que mi enseñanza yo la recibí. Yo lo que aprendí, lo aprendí en los testigos. La dedicación, el compromiso, la rigurosidad. Yo lo aprendí allá, aquí en los mormones, ¿no? Porque aquí son todos flojos, o sea, no todo. Hay una gran parte que son flojos y me molesta y lo he dicho siempre. Gente floja, esto es una iglesia de flojos. Entonces, después de que terminamos el seminario yo seguía yendo a la mutual, tuve distintas responsabilidades, salíamos con los misioneros. Yo de niño quise ser misionero. Yo sabía que al ser testigo de Jehová yo iba a ser misionero de Galat, así se llama en los testigos, que significa ser misionero toda tu vida, en tu país o en otros lugares. Observé telita que es quedarse en un lugar que ellos tienen, que también allá tienen en España o en tu país, que es un lugar donde es como hacen, en ese tiempo tenían una imprenta y las personas que se quedan, los hombres separados de las mujeres, los matrimonios juntos, donde tú ayudas en la tarea administrativa y religiosa. No te pagan, sino que te dan la comida y tú sales a predicar, te llegan a un sector, cumples metas, como en todas partes. Entonces yo desde niño supe que iba a ser betelita o misionero. Entonces cuando llegué a la iglesia mormona y acá había que ser misionero, para mí fue maravilloso porque yo sabía que quería ser misionero. A mí no me tuvieron que tocar la puerta para decirme que fuera misionero. Cuando fue el minuto yo me acerqué, hice las entrevistas, me tocó servir misión en el año 94, 96 en Colombia, Bogotá Norte. Terminé la misión con honor. Dicho sea de paso, yo nunca busqué una carrera esclesiástica, porque entiendo que la labor que uno desempeña da lo mismo lo que tú hagas mientras lo hagas con amor, porque todo esto va para honra de Dios, no para mi honra, para la honra de Dios, porque es su obra. Entonces si a mí me mandaban a otro país me daba lo mismo, porque finalmente yo lo que quería era predicar y llevar personas a la iglesia verdadera. Así lo sentía yo. Allá donde me mandes iré. Exactamente, como dice la escritura, como dice el himno y como a uno siempre le enseñan y uno siente y quiere predicar el evangelio a todo el mundo y enseñarle. Más que cumplir por números, porque las metas nunca me han gustado. Eso de figurar por metas nunca me ha gustado. Claro, es muy corporativo eso, ¿verdad? Sí, es muy corporativo y no me gusta, y lo digo hasta el día de hoy que no me gusta cómo funciona, porque me parece que así no debe ser. Como te dije, cuando yo me fui a la misión, mis papás ya estaban pronto a separarse por segunda vez. Se separaron en octubre del 94 y yo me fui a la misión a finales de marzo del 94. Entré al centro de entrenamiento misional en Santiago. Así que mis papás me fueron a dejar. Al principio mi papá no estaba de acuerdo, mi mamá me firmó la autorización. Yo no tenía muchas cosas para llevar porque la situación económica no era muy buena de mi grupo familiar. Como yo era el niño símbolo de la iglesia, entonces en el fondo la iglesia, la Sociedad de Socorro tomó la lista, juntaron todo lo que yo tenía que llevar, camisas, pantalones, etc. Me hicieron una despedida. Mira, yo, como te digo, yo no lo digo de manera pretenciosa, pero como yo iba a regar la capilla, visitaba a los miembros, hacía obra misional, hacía de todo. Yo dedicaba mucho tiempo a lo que era la obra, entonces en realidad cuando hubo que juntar las cosas, muy involucrado, absolutamente con un testimonio, pero poderoso, fuerte, lo compartía, daba mi testimonio en las clases, hermanaba, daba las charlas que se daban después del bautismo que eran seis. Siempre estaba muy, muy adentro, visitaba lo inactivo, pero no obligándoles a ir a la iglesia. Yo les visitaba para ver cómo estaban, pero no obligando a ir a la iglesia. Yo siempre he sido muy respetuoso en eso. Entonces, yo ya cuando me fui a la misión, a mí me prestaron las maletas. Mi hermana en ese tiempo empezó a trabajar, entonces ella me compró algunas cosas, pero debo decir que la iglesia me dio el 99% de lo que tenía que llevar. Mis familiares fueron al apartamento de la capilla, se llenó la capilla, vinieron gente de otros lados que me conocían. Finalmente fue algo muy especial, emotivo, y debo decir que fue en esa oportunidad cuando yo vi que mi papá expresó mucho afecto por mí. Lo vi llorar. De hecho, durante la misión fue el que más me escribió, contando los problemas que él tenía porque estaban separados con mi madre, más que mi mamá, más que mi hermana, y no porque ellos no oraran. Y distintos matrimonios ponían dinero, viste que hay que pagar la misión, entonces distintos matrimonios de la iglesia pagaban por mi misión, pero yo nunca hasta el día de hoy sabía quiénes fueron. Así fue como me fui a la misión, y tuve hasta para dar zapatos, pantalones, camisas, calcetas, yo tuve hasta para dar. Así de bendecido fui, diciéndolo desde la manera religiosa, o afortunado si tú quieres decir. Sí, sí. Y para la prédica y eso, ¿lograste bautizar muchas personas? Pocas personas, porque fíjate que, como te decía, cuando uno se va al centro de entrenamiento misional, te preparan, en ese tiempo en el modelo compromiso, determinadas preguntas que son un poco manipuladoras, que en ese tiempo yo no, como recién tenía 19 años, uno no cae en cuenta que hay una manipulación, que soy súper sincero. Eso sí. Con los años después me di cuenta, ¿no? Y no es que ahora yo me esté lavando las manos, no. Estoy diciendo que uno es tan inocente, porque finalmente uno no ha vivido nada, finalmente uno vive su vida dentro de la iglesia, tus amigos son de la iglesia. Yo compartía con mi familia, mamá, papá, tíos, primo, abuelos, pero mi tiempo absoluto era dentro de la iglesia. Entonces, no me percataba que esas preguntas del modelo de compromiso eran manipulativas, había que cumplir metas en la misión, obviamente, de cuánta gente enseñaba, cuántos libros de mormón, cuántos bautismos, cuántas personas llevaban a la iglesia. Entonces, la verdad que para mí era frustrante, porque al llegar a la misión, me tocó con un compañero ecuatoriano, y en un sector que no era, en un cerro en Bogotá, que no era un sector, no era un sector muy, era un sector muy modesto, que no tengo problema con eso, ¿no? Pero la verdad que los misioneros siempre estaban, teníamos un presidente gringo, en ese tiempo el presidente Riley, un muy buen hombre, un muy buen hombre junto a su esposa. Y había que cumplir metas, en el fondo uno, en ese tiempo es el compañero menor, hay un compañero mayor que el que te guía, él también te pone los desafíos de que hay que aprenderse las charlas de memoria, era el tiempo que había que aprender los seis libros de memoria. Entonces, había mucho desafío independiente que era el idioma español, porque uno ya estaba con un compañero que tenía experiencia, que bautizaba mucho, y yo también quería bautizar y cumplir lo que le había prometido al señor en el templo, que era terminar mi misión y hacerlo de manera digna, ¿cierto? Porque antes de irte a la misión igual te preguntan si ves pornografía, si te masturbas, te pones desafío, luego lo que tú ya sabes, ¿no? Después de ahí estuve con mi compañero que era Lozano, un colombiano que hace poco me encontré acá en Santiago con unos familiares de él y él fue mi entrenador, pero tuve hartas diferencias con él porque yo me levantaba, a ti te enseñan que te levantas a las seis y media para dar la oración solo, el compañerismo y mis compañeros vivíamos con un obispo, entonces no dábamos la oración, no estudiábamos compañerismo, no planificábamos. Una vez me quisieron pegar al principio de la misión y no es que me esté victimizando producto de lo mismo porque yo dije, ¿a qué vengo a la misión si yo no voy a cumplir el objetivo que era? Que era enseñar, hermanar, encontrar personas nuevas, etcétera. Entonces al principio se perdió mucho tiempo y yo me sentía frustrado, obviamente, echaba de menos a mi familia. Claro, porque no estabas aprovechando el tiempo, ¿no? Desperdiciando mi tiempo, desperdiciando mi tiempo. Entonces, tuvimos algunos bautismos de los que yo no estaba de acuerdo, visitábamos gente, salíamos a dar charlas después de las doce, una de la tarde, después del almuerzo. Había mucho tiempo perdido y como yo era el compañero menor no tenía mucha voz ni voto y tampoco, vuelvo a repetir, no es que me esté victimizando. No, no. Uno trata de, vivíamos con el líder de distrito y uno trata de transmitir lo que está pasando pero finalmente no quedaba nada. Los misioneros en ese tiempo tenían relaciones sexuales, veían pornografía, iban al cine, mi compañero me dejaba solo. O sea, en realidad fue una época bien complicada pero yo mantenía un testimonio llevaba mi diario de vida y sabía que las cosas eran así porque uno va escuchando cosas en la misión. Después hicieron el cambio de presidente de misión y llegó un uruguayo que para mí fue nefasto, un trabajador de la iglesia, de estos trabajadores que lucran, que viven de los diezmos porque la iglesia está llena de gente que trabaja, porque es fácil cuando la iglesia te paga el sueldo y te mata el hambre, es fácil para ti dar testimonio porque te dan beneficio, eso lo hemos escuchado, ¿cierto? Es muy distinto dedicar tu tiempo libre cuando eres tú el que da de tu tiempo y tu familia necesita de ti a cuando la iglesia te da la casa, la comida, el colegio, la nana o la asesora del hogar más bien, entonces es muy distinto. Seguía en los desafíos, él puso algunos cambios y seguía en los desafíos, yo seguía teniendo, me llevaba bien con mis compañeros, después pasé a ser compañero mayor, no siempre bautizábamos, pero siempre puse mi fe, oraba, ayunaba, obedecía, o sea, siempre procuré hacer lo que el señor decía porque tenía un testimonio. Cuando tenía 14 meses me pasaron a ser secretario de la misión y había un misionero que no me recuerdo el apellido ahora pero él está en Estados Unidos que también es de estos chupasangre o cómo se puede decir, de estos que lamen bola, perdón la palabra, estos que le besan los pies o los líderes de la iglesia, entonces los líderes de la iglesia los ponen en distintos cargos, entonces él con la plata de la misión mandaba comprar traje al extranjero, a Estados Unidos. Él era de Cali, no me recuerdo su nombre o su apellido ahora porque la verdad es que no tengo contacto con nadie de la misión. Entonces a mí, siempre yo, como tenía hermanas pequeñas de 6 y 5 años, yo siempre me acercaba mucho a los niños, los saludaba, era cariñoso, entonces me pasaba a ver una hermana a la oficina de la misión, que la oficina de la misión en ese tiempo estaba en la avenida Chile, en Bogotá, Bogotá Norte y Bogotá Sur, entonces la hermana me pasaba a ver, era una hermana como de 20 años que se iba a ir a la misión, pero no es que ella estuviera enamorada de mí, entonces decían como que yo tenía algo con ella, entonces al mes me sacaron. El presidente le creyó a él, jamás me preguntó a mí y me sacaron de la oficina y yo, eso para mí caló tan hondo que después de ahí yo me vino una crisis con mi presidente de misión, nunca volvía a tener la misma relación, me desterró a un pueblo llamado Madrid y de ahí nunca la misión volvió a ser lo mismo, mi fe empezó a tambalear, pero no porque dudara de la iglesia, empezó a tambalear porque finalmente él era el guía, era el que estaba allí y no fue un obidónio. Estudicional, no de fe. Empezó a influir, pero no para que yo perdiera mi testimonio, pero yo ya no quería estar ahí cuando teníamos las reuniones, en vez de ir con pantalón oscuro yo me ponía pantalón claro para molestarlo. Sí. ¿Me entiendes? Yo ya no lo saludaba, no lo miraba. Desilusionado de alguna manera. No, es que... Desilusionado tal vez, sí. Desilusionado y dolido porque ese hombre yo, hasta el día de hoy, te juro que para mí es lo peor que yo he conocido. Pero él sigue viviendo de la iglesia como suele pasar en la gente de la iglesia. Que vive en la iglesia. Sí, sí. Y después de eso terminé, como te dije, la misión. Pero yo ya quería después terminar la misión, yo soy súper sincero. Era difícil bautizar, enseñar. No esforzábamos con los compañeros, pero no veíamos resultados. Creo que tuve un poco más de 20 bautismos porque cuando me excomulgaron yo boté las fotos, diarios de vida, boté todo. Lo único que guardé fue la placa y dos fotos de la misión, nada más. Yo estaba muy dolido con la iglesia cuando fui excomulgado, independiente que era lo correcto. Debo decir que durante la misión mi testimonio creció, yo ayuné, serví, me regocijé, sentí el espíritu, también me desmotivé por la situación con el presidente de misión. Y terminé la misión, llegué a mi casa, me estaban esperando en el aeropuerto mis padres, mis familiares, algunos miembros de la iglesia. Empecé a ir a la capilla, pero yo ya no era el mismo. No era el mismo. Algo había cambiado en mí y mi fe empezó a cambiar porque yo consideraba que te enseñan algo en la iglesia o en el centro de entrenamiento misional y después cuando tú vas a dar las charlas, da lo mismo. Si tú a las personas les enseñas las seis charlas, tú le invitas a bautizarse y cuando te dice que sí en estas seis charlas que se daban en ese tiempo, si te decían que se bautizaban, el mensaje se acortaba y se le bautizaba y daba lo mismo si la persona asistía o no asistía. Y yo como había sido testigo, me interesaba que la gente se quedara, no que se fuera porque si yo iba a bautizar gente inactiva, ¿para qué? Y no quería bautizar niños tampoco. Pero en eso yo no tenía voz ni voto. Entonces me molestaba toda esa situación y estaba, me disgustaba y me desmotivaba. Llegué de la misión, mis papás ya estaban separados, llegué a vivir con mi padre, seguían habiendo dificultades y yo seguía yendo a la iglesia, tenía tres llamamientos, habían dos niñas que me estaban esperando cuando yo me fui a la misión. Dicho sea, de paso debo decir que hasta el día de hoy a mí me gustan las mujeres, me atraen, pero mi atracción más fuerte es hacia el mismo sexo, que no lo veo mal, nunca lo he visto mal, nunca me sentí mal por estar esconvulgado o menos digno. Sí, pero tú reconoces que, bueno, eres bisexual. Es que podrían llamarle de muchas maneras, si quieren decir que soy gay, sí soy gay. Mi atracción es más fuerte hacia un hombre, pero no porque hoy día yo esté bautizado en la iglesia, digo eso, sino porque mi atracción es más fuerte. De niño no la tuve, debo decir que de niño yo no tuve esa atracción hacia los hombres, ni cuando joven, ni durante la misión, sino que fue, esto vino a los años después de la misión. Claro, que uno se va conociendo más a sí mismo también, ¿no? Exactamente. Y reconociendo esos aspectos. Así es. Eso fue lo que te explicaba. ¿Y por qué te excomulgan, Omar? Bueno, como te explicaba y te agradezco la pregunta, llegué de la misión, seguí con los llamamientos, te dije que seguía, mi mamá tenía una nueva pareja, mi papá siempre fue muy mujeriego, así que tenía distintas mujeres. Entonces, lo que suele pasar. Y mi hermana ya estaba trabajando, a veces llegaba, a veces no, pero con ella también íbamos a la iglesia. Mi papá empezó a señalar que ella había sido la causante de la separación, cosa que no era. Entonces, un día le di una bufetada a ella, yo me metí al medio y decidimos irnos. No teníamos más que un comedor, alguna juguera, un poco de losa y nos fuimos. Buscamos una pieza y nos fuimos con mi hermana. Así fue el caso. Yo en ese tiempo ganaba un sueldo miserable porque al llegar de la misión yo no encontré el trabajo de contador y había un miembro de la iglesia que a todos los que no teníamos trabajo nos daban empleo de reponedores, de estos de los supermercados, que reponen productos. Exacto. Yo no voy a desconocer que puedo tener algunos gestos y que a veces la gente se deja llevar por el timbre de voz o por algunos gestos y dice, ah, es que ella es lesbiana porque es más masculina y no tiene que ver con eso. Puede influir, pero no tiene que ver con eso. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente todo que ver. Puede que tenga un rasgo, pero eso no lo es todo. Yo no fui abusado desde niño. Sí me hicieron mucho bullying porque mi mamá desde pequeño ella nos enseñó a ser muy educados. Permiso, por favor, gracias. Entonces la gente decía, yo escuchaba cuando le decían a mi mamá cuando yo era niño los testigos y después cuando llegaban de los mormones yo también escuché el mismo comentario y decían, él es tan bueno, es tan especial, es tan servicial, es tan espiritual, pero decían sus gestos. Entonces me molestaba porque a mí me gustaban las mujeres. Yo no tenía atracciones al mismo sexo en esa época y yo a veces quería pololear. Me gustaron muchas niñas por mucho tiempo y yo quise pololear como se dice en Chile, tener cita, noviago, no sé cómo se le dirá ya en español. Entonces me daba vergüenza hacerlo porque me iban a gritar como normalmente dicen en la calle, maricópolis, esas típicas cosas entre otros apelativos que te gritaban. Entonces yo lloraba mucho, lloraba mucho en ese tiempo, pero yo no tenía esa inclinación y no necesito negarlo. Después de la emisión claramente empecé a sentirlo ¿cómo fue que me di cuenta siendo reponedor? Yo reponía los productos en las vitrinas y se me acercaban hombres. Yo me di cuenta que de cinco personas que me miraban, tres eran hombres y dos eran mujeres. Pero al principio no le presté mayor atención, independiente de que yo al llegar de la emisión siempre regalaba libros de mormón y hablaba de la iglesia. La gente sabía que era mormón y los mismos guardias o los jefes me decían, usted no es como ellos o como ellas refiriéndose a lo que hay a las lesbianas. No se junte con ellos, no les preste atención y en una oportunidad de que se acercaban hombres casados, solteros, jóvenes, en fin. Yo, como en la emisión, tú te das cuenta que uno anda mucho en bicicleta y camina. Yo me fui a la emisión pesando 49 kilos, siempre fui muy delgado. ¡Wow! Y mido unos 60 y llegué pesando 57 que tampoco es tanto, pero era delgado. Pero en realidad el cuerpo se te desarrolla un poco, entonces las piernas me aumentaron un poquito, la cola, no sé. Entonces me veía más llamativo probablemente creo yo aparte de los gestos y se me acercaban mucho. Pero no, no es que directamente me dijeran que yo les gustaba. Yo no notaba como que me miraban raro pero no asociaba. Como una mirada insinuante. Yo me sentía incómodo y me corría. Al cabo que en un minuto una persona del supermercado me dice, oye, ya deja de hacerte el tonto, se acercan a ti porque tú le gustas. Y ahí me percaté que finalmente yo era llamativo para los dos sexos. Y en esas tanto una vez voy a un baño y un tipo se saca el pene. Uno de los compañeros de los que trabaja ahí mismo y ahí ya me di cuenta que claramente algo pasaba. Yo no hice nada con él pero me di cuenta que algo sucedía. Te soy súper sincero porque yo soy muy directo. No hablo de otra manera. Y ahí me empecé a percatar que no me molestaba que me miraran hombres. Y empecé con este conflicto interno. Y hablé con el obispo. Con los líderes. Obispo, presidente, está acá. Yo no había hecho nada todavía. Sí, pero ha sido a las personas vamos, más instruidas en el tema. Valga la ironía. Sí. Tú lo dijiste. Los menos instruidos, los más cuadrados, los más hipócritas, los más mente cerrada, los que no tienen la ayuda idónea para guiarte u orientarte. ¿Y cómo te fue ahí? Pésimo porque ayuné, oré, fui a psicólogo de la iglesia. Tenía un amigo de la misión que él me consiguió un médico, un especialista de la iglesia que no sé si fue psicólogo, psiquiatra, que en ese tiempo funcionaba en Santiago. Otra vez está funcionando en el obispado presidente. Y claramente ahí me dijeron que independiente de la atracción que yo tuviera no era de Dios porque era pecado. En ese tiempo se veía todo esto fatal. Hoy día ha cambiado un poquito. Entonces yo me sentía muy mal porque tenía esta atracción hacia las mujeres y hacia los hombres y yo no quería hacer nada que no debiera. Debo decir que cuando yo a veces esperaba la micro yo notaba las miradas de hombres y una enorme oportunidad un hombre se me acercó. Yo siempre tuve como ese sexto sentido si tú quieres llamarlo el espíritu como quieras llamarlo. Sí, una percepción, una intuición, ¿sí? Tú lo has dicho. Yo notaba cuando alguien me miraba o se me acercaba o me quería tocar, o sea, rozar la pierna, ¿viste que son como códigos que te tocan la pierna, el brazo, como que te miran existentemente? Entonces se me acercaban y me decían posible sea que yo tenga gesto algunas niñas, pero nunca pasó de allí. En resumen, los líderes me decían que tenía que orar, ayunar y eso fue... ¿Muraste y yo vinaste? Sí, lo hice, por supuesto, con mucha fe, con mucho dolor. Esto fue... Yo llegué de la misión en 96, me excomulgaron en enero del 2001 y en el año 99 yo conocí, fui a un cine para adultos que en ese tiempo eran cines eróticos, ¿no? Pornográficos. Sí. Y conocí a la persona con la que fui pareja que se llamaba Néstor, una basura de hombre que no era religioso y en esa oportunidad empezamos a conversar y después... Yo me permití ir con él a la discoteca gay y yo nunca había ido, dicho sea de paso. Fui a una discoteca gay que se llama Fausto. La primera vez que nos juntamos ni nos besamos ni nada, solamente bailamos juntos. No me molestó ver hombres con hombres bailando, besándose, tocándose. Tampoco es que hubiera sexo allí, ¿no? Claro. Y en el cine obviamente pasaban cosas, pero yo no hacía cosas con los demás. Me refiero yo que cuando tú vas a un cine y hay películas para adultos y entraban travestis, hombres con hombres con sexo, parejas de mujeres con sus esposos también iban, pero se sentaban adelante. Los gays y los trans se sentaban atrás. Entonces tú veías que en la escena más candente, se puede decir, entraba gente y pasaba de todo. Siempre que tú lo permitieras, que en este caso yo no, porque yo miraba nomás y después me iba. No lo voy a desconocer y también lo dije en la iglesia porque yo siempre sigo muy sincero. Y cuando conocían esto no empezamos a ir a la discoteca, no empezamos a ver. Después, como a la segunda o tercera vez que salimos, nos dimos un beso y no me molesto. Y ahí empezamos a pololear. Y en fe que yo fui a hablar a la iglesia, que yo ya tenía una pareja, estuve suspendido, me pusieron meta, me hicieron un juicio disciplinario que ahora le dicen juicio de amor, que el amor no tiene nada. No participé porque consideré que era una morbosidad. Él me acompañó, de hecho, hablaron con Néstor también en su minuto y yo estaba seguro que quería estar con él. Fue una época bien complicada, debo decir, porque a mi familia le costó entenderlo. Mi mamá, testigo de Jehová, mi papá, muy machista, mis tíos, abuelos, todo en general en una actitud muy similar y yo era muy cercano a abuelos, tíos y primos. Fue una época súper complicada, muy complicada, pero asumí, me puse la etiqueta yo soy gay, seguí por oliendo con él, después del año nos fuimos a vivir, me excomulgaron, me llegó la carta, yo no participé. Mi presidente destaca que está fallecido y que fue un muy buen hombre, el presidente Teuquil. Él me apoyó mucho cuando me fui a la misión y cuando regresé también y siempre me dijo, Omar, usted puede salir de esto. Trató de abordarlo de la mejor manera, debo decir que fue siempre un muy buen hombre, yo lo recuerdo con mucho cariño y lo perdoné porque finalmente yo un minuto sentí como que Alcela había, yo no conocía todos los antecedentes, a eso a lo que me refiero. Cuando me hicieron el juicio y disciplinaron, me citaron y a mí me molestó porque yo no podía decidir de los 12 hermanos que habían, yo no podía decidir qué hermanos estaban. Entonces tú entenderás que hay seis hermanos que ven la escritura y seis hermanos que ven la parte humana. Entonces yo consideraba que si a mí me iban a juzgar tenía que yo elegir quiénes estaban. Entre ellos habían personas que engañaban a la esposa con recomendación vigente, robaban plata de la iglesia. Entonces entenderás que me molestaba la situación. Pero ninguno de ellos hasta el día de hoy ha sido excomulgado. Ninguno. Entonces yo fui visto como el punto negro. Querían, en el primer juicio disciplinario, querían excomulgarme y el presidente destaca, el presidente Teuquil, dijo que no, que me dieran dos meses más. Él siempre abogó, era un muy buen hombre, abogó por la parte humana. A él le costaba entender la homosexualidad pero era muy respetuoso y siempre fue muy cariñoso conmigo. Entonces, por eso te hablo de él como una persona muy distinta. Sí, que por lo menos... Pero él también tenía que escuchar la voz de todos. Entonces, al cabo de los dos meses yo seguía pololeando con Néstor o de novio, digamos. Ya vivíamos juntos y yo no lo iba a dejar. Entonces me excomulgaron. El obispo de ese tiempo me fue a dejar la carta a la casa que ni siquiera fue capaz de entrar. O sea, en realidad era una basura de hombre que engañaba a su esposa con una mujer más joven. Entonces, debo decir que en realidad conmigo yo he conocido lo peor de la iglesia y lo mejor de la iglesia. Y lo peor en mí caló muy hondo. Me entregó la carta, la leí, lloré, no te digo que no me dolió porque si yo había sido misionero, pagaba mi diezmo, ayunaba, daba de todo mi tiempo. Has invertido mucho y claro, la decepción es muy grande. Sobre todo gente que te juzgara que no tenía la moral ni la idoneidad para hacerlo. Entonces yo consideraba que era injusto. Además que fui yo el que conté a mí. Nunca me pillaron nada. Yo siempre me he acercado a la iglesia. La iglesia a mí no me buscó, no me ayudó. Fui yo el que se acercó. Entonces, tú me vienes a tratar a mí de una manera como que yo fuese un mal ejemplo como el punto negro porque las personas excomulgadas en ese tiempo, hoy día menos, pero en ese tiempo éramos vistos como lo peor de la iglesia. Rasgaban vestidura. Además que yo iba, a mí me excomulgaban. Y yo seguí yendo a la misma iglesia. Sí. Yo seguí yendo a la iglesia del año 2001 hasta el 2015. Seguí leyendo la escritura, oraba, ayunaba, visitaba a los miembros como amigos, hacía servicio, ¿me entiendes? Entonces parecía más miembros que los miembros. Entonces yo no dejé de ir. Después mis hermanas menores las empezamos a llevar a la iglesia también. Pero entonces ¿cómo era el recibimiento? Perdona, sí. Les costaba. Yo saludaba. Yo veía que hacían comentarios, pero no encima mío. Veía las miradas. Pero a la polola que yo tuve le decían, oye, le decían, con los años me enteré que le decían a ella que yo la había cambiado por un hombre. Hacían comentarios muy malintencionados, pero no directamente a mí. Yo veía las miradas, pero como no me decían nada, porque finalmente la gente nunca te dice nada a la cara, habla por detrás. Como me excomulgaron en el 2001 y yo seguía yendo a la iglesia en el 2003 conocí afirmación que llegó a Chile. En ese minuto de excomunión yo necesitaba un lugar donde estar porque ya no eran las mismas amistades, ya no iba a ir a las fiestas de la iglesia en el instituto no eran las mismas. Entonces en ese tiempo si yo iba a instituto, yo siempre decía Omar Valenzuela, estoy excomulgado, soy homosexual, entonces como que los hermanos y las personas rasgaban vestiduras, rasgaban vestiduras y como siempre me decían no diga que está excomulgado, acuérdense que no puede dar oración en público, un montón de cosas. Entonces en realidad habían hermanos que no tenían problemas o hermanas y me dejaban igual levantar la mano en las clases y dar la oración y los llamaban después a entrevista. Debo decir que hubo muy poca gente que fue muy respetuosa, otra que no, pero a mí nunca me hicieron comentarios directamente, pero yo noté el vacío que me hacían, pero yo seguía yendo por Dios, entonces me daba lo mismo. Así fue como se suscitó y en ese entretanto conocí afirmación y empecé a ir a afirmación que en ese tiempo se llamaba Mormones Gay y Mormones Lesbiana que tú hablaste hace un tiempo atrás con este otro muchacho chileno que también fue afirmación, como el 2015 parece que él fue, un poquito antes. Entonces yo empecé a ir a afirmación, participé mucho en afirmación, salía con mi placa a marchar, visitábamos personas, llegaban a la casa donde yo vivía, hacíamos reuniones, noches de hogar, instituto, veíamos la parte espiritual también, actividad de servicio, en fin, hasta que me aburrí porque el grupo perdió el horizonte que tenía, pero yo seguía yendo a la iglesia, mis líderes sabían que yo iba a marchar como gay y que iba a este grupo de afirmación, no es que yo no lo hubiera dicho. En ese entretanto mi fe empezó a flaquear porque yo empecé a leer todo lo que apareció por internet, internet empezó a cobrar más vigencia en esa época, entonces yo leí todo lo que se decía sobre los mormones en internet, lo de José Smith, el templo, un montón de cosas que aparecían y mi jefa me permitía, yo en ese tiempo trabajaba en una empresa que se llamaba Galia, yo era el cajero y facturador y ella me permitía imprimir en hojas recicladas, entonces yo imprimí todo lo que habían escrito distintas personas en Estados Unidos, esta señora bien famosa, no me recuerdo el nombre ahora, la Tanner, claro, leí todo, leí muchas cosas, las imprimí, las marqué, la ceremonia del templo en ese tiempo la imprimí también, en fin, o sea, yo leí todo y eso fue para mí como un revesón súper fuerte porque hay cosas que a uno no se las enseñan, no se las enseñan, finalmente uno no enseña la realidad de la misión, enseñas un extracto del extracto, entonces para mí fue terrible y en ese tiempo también conocí la iglesia restaurada, sí, que en ese tiempo era la iglesia restaurada, fui a verla, estuve con apóstoles, con 70, fui a las reuniones, ahí los gays podían casarse, podían tener responsabilidades, repartir la santa cena, no les discriminaban, pero en ese lugar no era mi lugar, yo no me sentía cómodo allí. Y además que no era la original, ¿no? Sí, pero como te habías visto tan extendido de ese sitio, sí, ha debido de ser un conflicto muy fuerte, sí, pero bueno, yo por lo que he leído y por todo lo que he escuchado de todos, el sentimiento de dependencia hacia la organización que se crea es tan fuerte que más o menos puedo percibir y ahora no sé si me lo llegarás a confirmar tú, ¿no? Pero ha tenido que ver en tu regreso a la iglesia, ¿no? Es ese, ¿cómo así vuelves de un sitio donde se te ha maltratado o despreciado tan grandemente? ¿Cómo vuelves? Lo has dicho, lo has dicho muy bien María Magdalena, despreciado y maltratado y no lo voy a negar y se los he dicho también a ellos porque según cuentas por mi personalidad yo tengo problemas por mi personalidad porque soy muy directo y frontal, yo no adorno las palabras pero en la iglesia uno siempre está pisando huevos, no sé si se usa esa expresión en España. Sí, 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 no sé. Entonces me molesta que tenga que estar diciendo como midiendo lo que voy a decir porque si tú piensas más de la cuenta como en el templo uno siempre se le enseña que no puedes hablar mal de los fungidos del Señor pero no es hablar mal. Si yo estuviera inventando algo te creo pero yo estoy diciendo lo que yo viví lo que yo pasé desde que conocí la iglesia en el año 90 hasta el día de hoy independiente que como es conmulgado yo era activo. La realidad no es hablar mal es hablar. Es hablar la realidad. Es hablar la realidad. Sí, las cosas que se te están diciendo o que tú estás divulgando suenan mal pero porque en realidad están mal pues que digan lo que quieran si es hablar mal pero es que es hablar, es comunicar la realidad una realidad. Así es, te cancelan entonces te cancelan y no les gusta lo que tú dices te escuchan pero así como que uno hace el loco pero yo lo digo igual el caso está que en este tiempo me excomulgaron en el 2001 tuve distintos pololos o parejas no muchas pero siempre viví los principios nunca tuve sexo casual nunca me drogué nunca me emborraché debo decir que los principios de la iglesia mormona o de los testigos de Jehová son los principios que me enseñó mi mamá entonces no es que yo haya vivido los principios de la iglesia si a mí mi madre desde pequeño me enseñó hacer determinadas cosas que son las que yo hago el día de hoy que las religiones o sectas reafirmen lo que uno ya sabía es distinto pero yo lo aprendí de la cuna eso también lo quiero señalar no es que estos principios sean inherentes de la religión vienen de la cuna entonces yo participé del 2001 al 2015 en dos capi en dos iglesias distintas y siempre dije que estaba excomulgado donde iba excomulgado gay conocían a mi pololo yo lo llevaba porque como eran pesados conmigo yo lo llevaba a las fiestas tuve un pololo que era Francisco en el atestido de Jehová entonces yo lo llevaba a las fiestas de iglesia de la actividad y yo como sabía que les molestaba yo le decía al obispo a los líderes mi pololo mi pololo lo presentaba y yo veía las caras trataban de ser amables pero yo veía las caras como eran pesados conmigo para pesados, pesados y medio y un día quisieron que yo no fuera más a la iglesia el presidente Estaca me dijo que no fuera más yo le dije no me recuerdo las palabras textuales pero lo que le quise decir yo en ese tiempo ya iba a afirmación yo ya sabía de los derechos humanos de la discriminación y todo eso entonces le dije si usted no quiere que venga más yo le traigo la televisión a fuera de la iglesia traigo la agrupación gay que el escándalo el escándalo va a tener nunca más se me volvió a decir que no fuera la iglesia porque yo al estar excomulgado parecía miembro iba a formal leía mis clases de la escuela dominical porque en ese tiempo duraba entre horas hacía mis visitas como amigo no tomaba la santa cena pero yo iba a todo a todo parecía más miembro que los miembros entonces la gente no entendía cómo el no miembro estaba ahí metido siendo que estaba excomulgado pero yo estaba en ese tiempo yo tenía mi crisis de fe obviamente porque leí todo esto que te dije por años entonces yo me cuestioné yo dije pero bueno yo fui misionero y enseñé que José Edmira había tenido esta visión de que el libro Bormón fue traducido de esta manera etcétera etcétera que tú también lo has compartido y otras personas para no extenderme y aburrirlo entonces para mí fue un cuestionamiento gigante porque te enseñan como misionero o como miembro a que debes decir la verdad y uno le enseña eso a las personas que traes a la iglesia o que le compartes el evangelio y resulta que nunca le enseñaste en la totalidad entonces me sentí muy mal porque me habían mentido me sentí engañado usado un tonto útil porque di tanto para la iglesia entonces es terrible es un duelo que te lleva años y que poco a poco uno va superando y yo siento que la herida todavía está pero cada vez menos por supuesto después del 2015 yo conocí un joven o un hombre que era judío siempre me sentí cercano al judaísmo entonces empecé a ir a las sinagogas acá en Santiago que todas las sinagogas están en el barrio alto en los sectores más acomodados y íbamos a las sinagogas si tú miras mi casa tiene solo signos judíos yo no tengo un templo solo signos judíos la menorá la mesúsá escucho música judía o sea yo me siento muy ligado con ello y también escucho música mormona obviamente pero yo no tengo aquí ninguna foto de templo en Jesucristo no porque no crea en él sino que sencillamente yo fui a la sinagoga durante ese tiempo y dejé de ir a la iglesia mormona porque encontré que estaba perdiendo el tiempo vino la pandemia y yo ya tenía un poco más de 45 y dije estoy perdiendo el tiempo porque estamos en una época en que la gente le da lo mismo si tú eres fiel leal si tienes principios valores y esto es para hombres mujeres por igual la gente no se compromete la gente no quiere tener una relación seria de amor le da lo mismo y no es que yo me esté haciendo la blanca paloma yo nunca he sido de vida desordenada pero siempre he estado dentro de los parámetros soy muy quisquilloso con determinadas cosas entonces me dije estoy puro había tenido un novio venezolano y terminamos y dije no este es el momento hablando con unos hermanos de la iglesia con los que hacíamos genealogía que dicho sea de paso yo nunca dejé de hacer genealogía la historia familiar es algo que conocí y que he hecho por más de 25 años y es muy interesante incluso al marco del mormonismo me entrega ánimo energía es una compañía me saca de mis frustraciones de mis dolores entonces yo hago genealogía mañana, tarde y noche incluso mi hora de almuerzo a toda hora sé que necesita ayuda me conecto con la persona le ayudo a buscar con lo que sé no soy egoísta no me lleno de orgullo porque finalmente como te dije esto cuando uno quiere ayudar ayuda pero no porque me den las gracias el reconocimiento como te dije para mí es para Dios no para mí entonces empecé con la entrevista con el obispo que siempre fue muy respetuoso y ya en este tiempo había cambiado la situación de la iglesia no que piensen que no sea pecado porque me cargan la proclamación de la familia me cargan algunos comentarios y de hecho cuando hablan de los gays yo levanto la mano y digo ¿cómo le digo? aquí hay un homosexual ¿qué es lo que está diciendo? ¿me entiendes? porque yo no me quedo callado como otras personas no me gusta en ninguna parte ni en mi trabajo en ningún lugar soy muy frontal pero respetuoso entonces empecé con la entrevista y consideré ¿por qué no volver a bautizarse independiente que yo pasé por esta crisis de fe? que no significa que yo comparta el 100% de la doctrina de la iglesia hago la salvedad porque como yo te explicaba yo tengo claro que en este tiempo en que yo fui excomulgado y que leí todo lo que escribían como le decía a la iglesia apóstatas y otros nombres terribles que le dan y al leerlo yo consideraba que los habían censurado tanto y cuando lo leí y después cuando la iglesia saca los ensayos que están tan escondidos ahí en la aplicación de herramientas ¿cierto? porque no es que todo el mundo llegue porque yo le he dicho a otra gente ¿cuál leí o los ensayos? ¿cuáles ensayos? me dicen porque finalmente la gente lee tan poco y vuelvo a decir aquí yo no me coloco de ejemplo la gente cuando tú vas a la iglesia el día domingo no ha leído la lección yo sí incluyo que leíamos versículos sueltos todos los que afortunaban y apoyaban lo que creíamos obvio así es entonces la gente yo le he preguntado a varios y a varias ¿oyes tú has leído los ensayos? no ¿cuál es el ensayo? ¿tú has visto los videos por YouTube? ¿cuál es el video? porque claro cuando yo era testigo de Jehová o cuando uno es mormón te enseñan que tú tienes que ver los canales de la iglesia por YouTube por Internet lo que tú quieras lo de la iglesia entonces es tanto lo que hay que hacer en la iglesia que no te da el tiempo para mirar hacia el lado o tú quieres ser obediente a lo que el profeta dice entonces tú te mantienes como un caballito ni para allá ni para acá así pero yo siempre me permití en mi tiempo de comunión leer todo y ver todo lo que hablara de la iglesia entonces no fue como yo perdí mi testimonio yo perdí mi fe en Dios y en Jesucristo de hecho dejé de creer en un minuto en ellos mi relación con Dios y Jesucristo estaba quebrada porque yo sentía que Dios me había fallado porque te enseñan en la iglesia y en la misión como lo enseña Doctrina y Convenio que Dios está obligado a hacer lo que te pide oraba pagaba mi diezmo y yo no veía las bendiciones entonces yo por muchos años estuve frustrado hasta el día de hoy yo digo bueno yo cumplo hago mi parte y no veo las bendiciones de Dios y he entendido que finalmente las bendiciones son temporales o sea espirituales más que temporales así lo he entendido lo que no significa que me convenza al 100% de que eso es así porque ya sé que no por obedecer más Dios te bendice más yo siento que Dios me prueba más de lo que debería hacer no me gusta pero es así sí lo has visto en la práctica además en todo en tu misión gente que no cumplía nada y hacía todo lo contrario a lo que se predica y estaba la mejor posicionada y tú cumpliendo con todo rechazada así fue entonces empecé como te dije en mi entrevista me bauticé me hicieron el juicio disciplinario que ahora le llaman juicio de amor fueron muy respetuosos se disculpaban me dicen Omar si hay alguna palabra que dije que no correspondía te pedimos disculpas tú nos caes muy bien yo seguía estaba en pandemia entonces yo entraba a las clases por SUNY después empecé a ir presencial los hermanos estaban muy contentos de verme otra vez porque yo había dejado de ir el 2015 pero yo nunca me inactivé si yo no era miembro me bauticé no pudieron ir muchas personas mi familia y algunas personas puntuales porque podían ir solo 16 estábamos saliendo de la pandemia ¿por qué me bauticé? como te decía yo yo durante todos estos años de excomunión yo nunca dejé de hacer genealogía sí yo nunca dejé de hacer la genealogía nunca pero como yo estaba excomulgado no me querían abrir la capilla para hacer genealogía o no me prestaban las llaves o los hermanos ponían excusas no porque fuera yo sino que yo siempre me presentaba como excomulgado como nunca me dio vergüenza hasta el día de hoy yo siempre digo que estuve excomulgado y me piden que no lo diga porque los hermanos lo pueden tomar a mal y es verdad que hay gente que puede perjuzgar no digo que no pero para mí nunca ha sido motivo de vergüenza entonces resultó que me lo que me motivó a bautizarme fue que si yo me bautizaba mi primera motivación fue que si yo me bautizaba yo iba a poder hacer genealogía como consultor yo iba a poder tener las llaves iba a poder abrir ayudar a otros y además hacer mi genealogía porque para revisar los registros tú bien debes saber que para revisar los registros anteriores de 1885 la iglesia mormona es la que tiene la mayor cantidad de registros en el mundo a través de la iglesia católica que tiene los permisos y todas esas cosas que ellos han hecho entonces mi única opción para poder ver los registros era ir a cualquier iglesia de Arica a Punta Arenas pero si no era miembro no me iban a permitir ser consultor en el camino me enteré de que había un homosexual no asumido no mormón de hace más de 10 años en Chillán que es voluntario de la iglesia voluntario de la iglesia entonces yo hablé con él y le dije oye ¿cómo lo hiciste? me mandó donde en el manual de instrucciones decía que los no miembros podían ser pero a mí me lo negaron y como me lo negaron tanto me cerraron la puerta tantas veces por ser excomulgado porque no lo oculté como te dije pues yo fui a distintas iglesias entonces yo dije me voy a bautizar empecé el proceso empecé a orar a ayunar a leer la lectura sí pero ya tenías tanto conocimiento en tu mano que realmente creíste que era necesario eso ayunar adorar sí sí es que como te dije desde que comenzamos a hablar yo he sido muy sincero yo no te puedo mentir que esa venda esa venda ya no está yo voy a la iglesia yo oro tomo la santa cena o comulgo voy al templo porque me quedo en el hospedaje del templo casi tres semanas al mes ponen dentro al templo con frecuencia hago el voluntariado completo el día sábado ayudo al que haya que ayudar entonces yo he sentido muchas veces estas impresiones del espíritu o sexto sentido como tú quieras llamarlo tengo claro que José Smith tuvo muchas fallas lo de su esposa lo de la niña lo de la doctrina todo eso lo tengo pero súper claro y de hecho en más de alguna oportunidad en las clases yo he levantado la mano y he dicho he dicho que una cosa es la iglesia como empresa lucrativa porque es una empresa eso no me lo va a quitar nadie porque todos sabemos que así aunque todos quieran decir que no pero sabemos que sí una cosa son los líderes que viven de la iglesia de los diezmos que esos van a hablar todo bonito porque viven de la iglesia tienen que cuidar su trabajo los miembros flojos que es la mayor cantidad y aquellos miembros que hacemos todo voluntario sin ningún pago cierto y que lo hacemos de corazón que son los menos cuando te digo que yo me quité esta venda de los ojos que yo no es que yo no desconozco todo lo de la doctrina jose smith y todo lo que ya sabemos o que sigue saliendo a la luz porque yo lo he visto lo he leído o he procurado leer todo y sigo leyendo todavía entrando a tu programa y otros y leyendo porque se pueden parar en el púlpito o en las clases y decir determinada cosa y yo digo oiga pero usted no ha leído más entonces muchas veces te quieren callar porque claro como los miembros no leen no se informan se quedan con que la primera visión fue esa y que no hubieron más visiones yo entiendo que hasta cierto punto que hay cosas que no se digan porque finalmente puede afectar tu testimonio o sea no es que afecta afecta tu testimonio tu fe y te puede llevar a un hoyo y una depresión muy grande yo comulgo con ello yo comulgo con él no te digo que no yo oro leo las escrituras voy al templo ayuno no muy seguido pero lo hago pago mi diezmo cuando no pago el diezmo junto los diezmos y los pago juntos no puedo decir que no he recibido ayuda del señor por mi obediencia no lo podría desconocer porque no veo de otra manera porque me tendría que extender mucho pero es difícil conciliar y no lo voy a desconocer conciliar todo lo que conocí como lo que la iglesia decía que los ex mormones o apóstatas enseñaban que sé que es real porque en los ensayos finalmente sale no tan explícito pero sale cierto y la iglesia cada cierto tiempo no falta el miembro que va contando lo que pasa en distinto en lo doctrinal y en la parte administrativa entonces la iglesia tiene mucho tejado de vidrio pero la iglesia es unipotente y nunca va a reconocer ni a pedir perdón ni a nosotros los homosexuales o a la diversidad o a las personas a quienes le ha fallado entonces yo comulgo con eso no digo que sea fácil porque me da rabia me molesta entonces yo no doy clases en la iglesia por ejemplo si a mí me llamaran a ser maestro sería súper complicado porque soy de cero y lo he dicho si algún día me llaman a ser maestro usted va a tener que aceptar que yo dé las clases con toda la información disponible con el libro santo con la escritura con este libro de la revelación en perspectiva con los ensayos ¿me entiende? algo más que contemple todo no al pie de la letra como usted me lo está colocando en el manual yo no lo voy a compartir si usted me va a dejar trabajando siempre en genealogía yo soy feliz de la vida porque no hago una carrera esclesiástica no necesito ser consejero ni presidente ni nada yo hago genealogía en primer lugar para mí y después para ayudar a otros y aprovecho de ir al templo para hacer la ordenanza creo y sé que hay cosas que son ciertas y otras que que son particulares pero comulgo con ello no lo voy a desconocer a día de hoy ¿qué vínculo es el que te mantiene atado a la iglesia? el vínculo más predominante el interés por la gente la historia familiar y el templo la historia familiar y el templo nada más es lo único o sea si tú me preguntas a mí yo voy a la iglesia no todos los domingos porque tampoco me gusta ir a la iglesia todos los domingos y se lo he dicho a los hermanos yo lo he dicho siempre no me gusta venir todos los domingos a la iglesia porque si me dice que venga a tomar la santa cena sí pero la verdad es que mi relación personal yo la tengo con Dios yo tuve una relación quebrada con Dios y se restableció yo he hecho un trabajo para ello pero es mi relación con Dios no necesito un intermediario de iglesia yo me bauticé la iglesia como primera medida como te dije yo para poder hacer genealogía y yo poder ser consultor porque al ser consultor yo iba a poder hacer mi genealogía y yo era otro porque si yo no era consultor a mí ninguna iglesia me la iban a abrir ¿me entiendes? sí entonces y además que para mí la iglesia también es un lugar donde conozco o sea siempre conozco gente y he conocido gente yo soy muy sociable comparto con todos me llevo bien con todos tengo muy pocas diferencias con la gente igual reclamo cuando hay cosas que no me gustan yo no te voy a decir que no porque en el hostal no es que todo sea perfecto la gente es sucia desordenada en el templo también pasan cosas yo no puedo decir que todo es perfecto yo tampoco lo soy tampoco estoy justificando a la iglesia ni a los líderes si tú me pones te voy a poner por ejemplo a la conferencia general a hablar al profeta con los apóstoles por supuesto que yo lo escucho me encantan sus mensajes pero cuando tú me pones a las hermanas de la sociedad socorro a las líderes de la socorro o a las de las mujeres o a las líderes de las mujeres jóvenes o de la primaria esos mensajes me llegan mucho más que los otros porque finalmente las mujeres en la iglesia no tienen el mismo poder que tiene un hombre y varias veces he dicho que a mí me gustaría que la mujer tuviera sacerdosis y no digo que no pero claramente no lo puedo decir abiertamente porque me van a tomar como que estoy a Fernando para el otro lado que cómo está diciendo esto porque yo siento que la iglesia tiene que ser más inclusiva en todos los aspectos en todos considero que no es un tema fácil que incluyan que la mujer tenga mayor poder que la iglesia tenga más respeto por todos que no oculten cuando hay un abuso robos etcétera yo sé que esta iglesia y otras no son perfectas y me cuesta comulgar con estas cosas que pasan yo no te voy a decir que no y me costaría en cualquier religión o secta pero me gusta lo que se enseña en el templo no te lo voy a negar yo sé que ha sido modificado porque yo iba al templo cuando usábamos esa cúnica que estaba abierta por los lados cuando la ceremonia era más larga y sé que han ido cambiando y sé que te mienten y yo eso no lo voy a desconocer nunca lo he desconocido nunca pero me siento a gusto si hay un minuto en que no me siento a gusto ya sé cómo puedo ir a hacer genealogía no necesito las llaves voy al lugar me conecto y hago la genealogía igual si considero que hay en algún minuto en que no debo ir más no voy no renuevo mi recomendación para el templo que a mí me dieron yo me bautizé hace un poco más de un año y empecé a ir al templo hace poco tiempo viste que hay que esperar un año después de bautizado te restauran las bendiciones yo hice todo con fe con respeto y honestidad pero por supuesto que yo a mis líderes no iba a ir y decirle oiga no les dije que había tenido una relación quebrada con Dios pero no le iba a estar diciendo es que yo leí todo lo de los mormones porque este juicio disciplinario o juicio de amor iba a ser eterno y no me iban a permitir bautizarme y yo no iba a poder nunca terminar mi genealogía que no es fácil determinarla porque las capillas no las abren y por eso soy el consultor en el hospedaje del templo pero no es que sea deshonesto yo soy siempre muy sincero eso comprobadísimo por todo lo que comentas entonces tú te ves por siempre miembro de la iglesia hasta el final no lo sé porque hay cosas lo que pasó con lo del dinero lo que pasa esto de la multa que pagó la iglesia lo que sigue pasando con el tema de la pedofilia el hombre que golpea a la mujer esta inclusión forzada hacia la diversidad o hacia determinadas cosas no me gusta hay cosas que no me gustan y yo soy súper sincero yo voy a la iglesia y la gente es muy respetuosa conmigo porque yo soy muy amable también tampoco es que yo ande con un cartel pero me refiero a que porque la gente es respetuosa y amable porque saben que soy homosexual y que no lo practico ¿me entiendes? ahora yo no practico la homosexualidad o con una mujer no tengo relación o con quien tú quieras llamarle porque sencillamente yo no quiero ¿me entiendes? yo hice una promesa a Dios de ser obediente como cualquier persona a mí como homosexual o como diversidad me piden lo mismo que a los demás obedecer los mandamientos no tener relaciones lo que le piden a todos que a la diversidad te piden un poco más sí porque finalmente un hétero puede pololear va a poder darse besos y andar de la mano pero a un gay y lesbiana no se lo van a permitir ni siquiera a un trans exacto pero perdona que me meta y si no quieres contestar no contestes ah no yo contesto todo tranquila las veces que decías que tenías relaciones pololeos con mientras estabas excomulgado y antes de estar excomulgado cuando fuiste al cine y a la discoteca y todo eso eran relaciones con carne ¿con hombres? sí o solo no 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 relaciones sociales en el cine no hice nada esa vez no hice nada de tocarme con otro hombre ni siquiera con Néstor como te dije yo lo conocí ahí nos empezamos a ver al día de la discoteca no es que yo tuviera relación yo nunca tuve sexo casual como irme a cabinas o cosas así ¿me entiendes? siempre fue dentro de una relación establecida de pareja que es lo que siempre busqué ajá sí a mí me gustó siempre me gustó a las personas menores que yo mayores de 18 pero menores que yo o sea viviste el celibato sin relaciones sexuales te quiero decir sí como correspondía y actualmente llevo un poco más de cuatro años sin relaciones íntimas y sin darme besos con nadie y todo pero yo lo hago por mí por mi mar a mí la iglesia me lo pide y yo lo cumple porque yo quiero hacerlo si yo no quisiera yo no lo hago y si tengo que decir a los líderes se lo voy a decir ¿me entiendes? sí lo que me gusta es que tú pones más tú te pones los límites que quieres antes que la iglesia ¿no? o sea que te veo a que mandas en tu vida más tú mismo y tu esencia como persona que lo que la iglesia te dice y eso a mí me parece maravilloso siendo incluso miembro de la iglesia y es todo lo que a lo mejor muchos quisimos hacer y mucha otra gente lo puede hacer pero hipócritamente ¿no? porque lo hace lo oculta y en la iglesia muestra otra cara en cambio tú o sea lo haces con toda honestidad y dices lo que hay y todo y me parece vamos genial solo que mi percepción y opinión personal es que esa institución no te merece no te merece porque tú estás aportando más más franqueza y más transparencia de lo que ella como institución con sus múltiples mentiras te ha fallado nos ha fallado y es el motivo por el que nosotros también nos hemos ido porque nos hemos sentido traicionados por una institución que nos ha estado mintiendo y al contrario tú aportas transparencia haces lo que dices que vas a hacer cumples con lo que dices y con lo que no cumples lo dices porque no cumples y todo o sea lo que quiero decir es que tú eres mucho más honesto con la iglesia que la iglesia contigo que realmente no te merece pero bueno allá cada cual lo importante es que tú te sientas a gusto y lo más valioso es que sepas dónde estás y que sepas que cuando quieras si así lo desearas te puedes ir y eso me parece súper valioso mira es que no no he conocido bueno en realidad no he conocido a dos ex miembros o miembros iguales en todas las entrevistas que hago siempre es una historia súper distinta a otra un pasado unas circunstancias una cantidad de hechos que nos marcan como personas pero la verdad es que nunca he visto a alguien que tenga esa visión tan particular como la tuya y es totalmente respetable porque es tu vida eres tú así que me parece súper importante lo que nos estás compartiendo ahora es una forma más de lidiar con la iglesia desde dentro o tal como la vemos nosotros desde fuera y todo y bueno este es el albedrío al fin y al cabo que tú decidirás lo que quieres hacer pues te agradezco te agradezco muchísimo no sé si hay algo que quieras comunicar a los ex mormones que nos ven y a los miembros de la iglesia que también nos ven en primer lugar quiero agradecerte a ti por el tiempo porque sé que tú también el fin de semana y tienes tus cosas que hacer consideré que tú eres la persona idónea para poder compartir independiente que veo distintos programas que en mis comentarios soy súper respetuoso yo igual veo los canales de la iglesia y cuando coloco mi opinión crítica pero respetuosa y objetiva me eliminan mis comentarios de Famili Ser de más fe de central escritura de la ley de la restauración y de otros elimina mi comentario y yo voy y reclamo en youtube porque me parece insólito que quieras dejar solo los comentarios bonitos entonces qué tengo que decirle yo a los ex mormones porque yo también lo fui yo soy hoy día un miembro de la iglesia con mi recomendación vigente participo en la iglesia tengo hago un voluntariado como dije en el hospedaje del templo en el centro de Famili Ser lo hago de corazón no buscando el honor propio sino que siempre la honra para Dios lo que hago lo hago de corazón y soy muy sincero y frontal lastimosamente la iglesia no sirve en esta iglesia o en otras de las que yo he conocido no siempre sirve ser tan directo porque te toman como el contencioso o te evitan no voy a decir que me hagan vacío yo dentro de la iglesia tengo contados amigos porque no es que nos veamos nos vemos en la capilla hablamos de vez en cuando pero no es que nos visitemos a eso es a lo que yo me refiero y además mi núcleo yo lo tengo con mi madre anterior que sabes con quién sí y con quién no y con quién nunca o sea sí exactamente yo a los líderes los respeto como te dije yo sirve al profeta o al apóstol lo voy a saludar pero para mí es un y no me quiero extender más porque sé que ya estamos en el tiempo tranquilo yo sé que el profeta y el apóstol y ellos mismos lo han señalado en su minuto no ven directamente a Dios y a Jesucristo son intermediarios desde el punto de vista de la iglesia estoy hablando de la iglesia intermediarios pagados con beneficios con muy buenos beneficios y que están allí me gustaría ver si ellos si los beneficios que tienen hablo de profeta apóstol es 70 presidente de misión presidentes de área todos aquellos que reciben sueldo que viajan y se quedan en lugares espectaculares me gustaría ver si su testimonio sería tan grande sin tener todos los beneficios que tienen de la iglesia porque es fácil hablar de Dios cuando la iglesia te mantiene y tienes un trabajo donde no te van a echar y donde tienes todo tu tiempo para dedicarlo a Dios a diferencia de aquellas personas que tenemos que trabajar para comer y que damos de nuestro tiempo y que nuestro tiempo termina siendo mucho más valioso y hablo no solo de mí de todos aquellos que damos de nuestro tiempo y que hacemos sacrificios para servir aun cuando nos cierran puertas y puertas y puertas y en todos lados entonces ¿qué puedo decir yo que a tu canal y a otros que estoy agradecido de lo que nos comparten en experiencias en enseñanzas porque finalmente es bueno quitarse esta venda yo como Omar tengo una relación personal con Dios y una relación personal con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no desconozco los errores de la iglesia como estructura como liderismo como hermanos y también los que pueda tener yo pero la iglesia es orgullosa al no reconocer sus errores si no les gusta que uno lo diga ni nadie les diga siempre nunca se han disculpado de nada mandan unos mensajes cuando han cometido una falta pero nunca escucho que digan disculpen no se hemos equivocado dicen vengan ustedes se han equivocado la iglesia no se equivoca es una cosa tremenda pero no es solo en esta iglesia es en todas en general y agradecer y decirle a los miembros que no es que yo hoy día esté apostatando desde la lógica de ellos ¿cierto? yo tengo una certeza de lo que tengo que tener una certeza y tengo un testimonio de lo que tengo que tener un testimonio pero mi relación es personal con Dios y mi relación es personal con la iglesia y con los líderes que yo esté aquí hoy día no significa que yo no vaya a ir a la iglesia no vaya a entrar al templo a hacer lo demás si después de esto me quieren quitar la recomendación del templo y me sacan de mi voluntariado entonces el primero en patalear voy a hacer yo porque significa que la iglesia o los líderes hablan una cosa y hacen otra porque yo aquí no estoy hablando mal de la iglesia estoy hablando desde mi verdad la que yo he investigado leído y he escuchado porque no es que me metieron el dedo en la boca y yo no claro en estos años en que yo estuve excomulgado también quise hablar con el de Holand y el de Holand no quiso hablar con nosotros exacto claro es la experiencia personal entonces por eso yo siempre escucho a todos las experiencias de ex miembros o no miembros y todas son igual de válidas y respetuosas por eso soy tan respetuoso en mis comentarios sé que hay personas muy buenas dentro de la iglesia en todas las menos pero yo soy de los que da de corazón pero no soy tonto útil el día de hoy si yo veo que las personas no están valorando mi tiempo dejo de hacerlo y lo he hecho aquí en Casa Blanca y lo he hecho en otras partes donde he ido a la iglesia pero el día que yo considere si yo considero en algún minuto que no debo ir más al templo o no debo ir más a mi voluntariado o que no debo ir más a la iglesia no lo voy a hacer porque mi relación personal es con Dios y la iglesia yo no porque no vaya a la iglesia significa que perdí mi vínculo las relaciones de uno con Dios y uno debe entender eso es la vida para poder salir adelante muchas gracias María Magdalena por tu tiempo espero haber sido claro no haberlos aburrido no haberme extendido en demasiado para nada no todos los días uno comprenderá escucha cosas como las que nos has contado desde luego así que el agradecimiento es mío es un aporte súper valioso es una visión distinta es una perspectiva distinta y es una experiencia inédita podríamos decir y te agradezco de verdad como miembro de la iglesia que hayas tenido la valentía de compartirla y espero de todo corazón y por el bien tuyo que no estés arriesgando nada al estar compartiendo o haciendo esto con nosotros es que como te dije he sido muy sincero no he dicho nada que no diga y además que he reconocido las cosas buenas que tiene la iglesia como estructura o con sus líderes o miembros y las cosas negativas que también tiene que la gente no las diga por el miedo a las consecuencias que pueda tener otra cosa pero me parecería muy feo que la iglesia por yo ser sincero me vaya a callar la boca y me vaya a quitar mi recomendación para el templo o mi voluntariado si yo no he dicho nada que no sea y siempre lo he hecho con mucho respeto y altura de miras y no es que me esté tirando al suelo ahora pero me parecería muy feo que la iglesia lo hiciera y estoy claro que hay gente a la que le va a gustar o no le va a gustar como me pasó cuando me excomulgaron y sabían que yo iba a los mormones gays se duelen también claro pero no estoy inventando nada ni aumentando nada es lo que yo viví es mi realidad y es lo que yo he vivido o lo que yo vivo al día de hoy y nada más valioso que hablar con la verdad eso es lo más importante para mí y es de agradecer de verdad pues muchísimas muchísimas gracias Omar espero que nos vayamos a comunicar más adelante en comentarios y todo ya nos estarás comentando el transcurso de esta historia porque desde los inicios han cambiado tantas cosas han habido idas vueltas y todo y seguramente es que por lo menos en lo que a mí respecta me interesa saber cómo va a transcurrir todo esto más adelante así que te lo agradezco si nos lo comunicas por supuesto te envío un beso muchas gracias por tu tiempo feliz día nos seguimos viendo un beso un abrazo hasta Chile y nos vemos y a todos pues deciros que el día que queráis podéis compartir aquí vuestra historia que sois todos bienvenidos y aquí estamos para conocernos y para aprender sobre todo en comunidad muchísimas gracias chao Omar hasta pronto adiós feliz día igualmente chao chau